Muy bien, damas y caballeros, continuamos con el Grupo Ilusión 6 en esta presentación tan especial, aquí en el Mágico Valle del Río Grande. ¡Saludos hasta la gente de Nuevo León, gente de Chicago, gente de Los Ángeles, gente de Miami, donde quiera que escuchen a la Ilusión 6! ¡Es un mil votos y también, si no es mi historia, gracias por preferir la música del Grupo Ilusión 6! Y ya como que se nos está cansando el caballo porque dice ¡Me voy al amanecer! Me voy al amanecer, aunque me muera de pena, me voy al amanecer, aunque me muera de pena. ¿Para qué quiero tu amor si ya me contaron que eres ajena? ¿Para qué quiero tu amor si ya me contaron que eres ajena? Lo que me causa sentimiento es que tú me hubieras engañado. No te perdono tu falsilla, ni que de mí te haya adulado. No te perdono tu falsilla, ni que de mí te haya adulado. Te quieres justificar, diciendo que tú eres mía. Te quieres justificar, diciendo que tú eres mía. Pero será ya muy tarde, porque me voy con el nuevo día. Pero será ya muy tarde, porque me voy con el nuevo día. Lo que me causa sentimiento es que tú me hubieras engañado. No te perdono tu falsilla, ni que de mí te haya adulado. No te perdono tu falsilla, ni que de mí te haya adulado.